Hola, hola amigos, pues como saben básicamente Microsoft compró Mojang y esto que quiere decir, que básicamente se quedó a cargo de lo que sería Minecraft, de lo que sería Cobalt y de lo que sería Scrolls, de los proyectos de Mojang entonces bueno, esto había pasado de hace ya varias semanas bueno, no varias semanas, de hecho una semana y media aproximadamente donde ya estaban haciendo tratos y hace aproximadamente 3 días se hizo la compra, pero no pude hacer video por varios tipos de razones pero entonces te voy a hablar de que va esto y básicamente, de que es lo que va a cambiar, que no va a cambiar las preguntas frecuentes y bueno, vamos aquí a lo que sería la página de Mojang voy a ponerla aquí y de todas maneras voy a responder lo que serían las dudas ¿Por qué se vendió Minecraft? bueno, primero que nada porque Notch ya estaba cansado del éxito que tenía Minecraft básicamente cuando alquiló el juego si ustedes ven las versiones antiguas el juego de las cuevas obviamente no esperabas que Minecraft se volviera tan popular entonces bueno, esto le acarreaba mucho peso se quitó parcialmente este peso cuando le dio el trabajo a Jeb cuando le encargó a Jeb de todos los aspectos del Minecraft entonces bueno, pues hasta este punto Notch ya quería quitarse todo encima entonces desde 2012 supone que estaba haciendo contratos con Microsoft y apenas hasta ahorita, 2014, han finalizado el trato que sería 2.5 billones de dólares, si no me equivoco entonces bueno, pues se vendió básicamente lo que sería el Minecraft y todo, toda Mojang a Minecraft ahora Microsoft es responsable de lo que sería el proyecto Minecraft y bueno, pues hay mucha gente que se preocupa por eso dicen que qué ocurrirá acerca de las otras versiones como las versiones de Playstation, EOS bueno, ya sé que le dicen iOS pero yo le digo EOS, etc. bueno, pues estas versiones seguirán viviendo básicamente el juego seguirá viviendo en estas consolas seguirá viviendo actualizaciones y ahora que Microsoft tiene básicamente el control de lo que sería Minecraft pues bueno, ellos pueden llegar a acuerdos especiales para sacar más dinero como si fuese un negocio o igual o sea, básicamente va a seguir todo bien para nosotros quizá no para ellos porque están competencia pero igualmente nosotros salimos limpios de ahí y seguirá habiendo versiones para todas las versiones que ha existido incluso la Vita que está a punto de salir va a seguir viendo Minecraft y bueno, qué va a cambiar podremos seguir haciendo videos, mods construcciones increíbles, etc. pues sí, básicamente Minecraft seguirá evolucionando y básicamente no habrá cosas que te limiten a hacer videos modificaciones lo que sí preocupaba es de que básicamente CaptainSparkless uno de los, no sé si él fue bueno, uno de ellos, uno de los youtubers que quizá ya conozcas trabaja en Mineflex entonces él publicó algo sobre lo que sería básicamente la eula de Microsoft en la cual se decía que no se podía monetizar entonces bueno, esto preocupa mucho porque básicamente como tú, bueno, tú sabrás que hay muchísimos youtubers no mencionaré nombres que hacen videos de Minecraft hacen series de Minecraft mod de Minecraft, etc. y lo que hacen es de que comercializan con esos videos básicamente ellos los promocionan los, ¿cómo se llama? los monetizan y cada vez que hay visitas pues a ellos les pagan por la publicidad que se maneja ahí entonces bueno, esto le preocupaba a él porque básicamente esto podría significar que ya no puedas monetizar videos de Minecraft lo cual es preocupante hasta ese punto yo digo que es malo porque gracias a Minecraft he llegado hasta aquí y hasta ahorita no ha monetizado tengo videos monetizados pero no ha hecho nada de movimientos acerca de AdSense pero bueno básicamente lo que ocurre aquí es de que si se hace esto y si no hace una excepción con Minecraft puede que muchos youtubers ya sigan haciendo videos, claro, por supuesto pero que ya no consigan dinero al hacer videos lo cual es malo porque pues que aquí tiene su forma de conseguir dinero y la han hecho bien no la han hecho de mala manera y bueno, ¿qué ocurrirá con todo el staff de Mojang? básicamente, ¿qué le pasará a los chicos de Mojang? pues bueno, Jeb seguirá como cabeza ejecutiva y seguirá haciendo Minecraft él sigue en su trabajo de Minecraft a él no se le ha movido de ahí pero gente de Minecraft, algunos van a ser despedidos lo cual es bastante triste desde mi punto de vista porque desde siempre han estado con Mojang desde siempre han apoyado Minecraft y todos los proyectos de Mojang en sí y bueno, pues estás como una patada por detrás pero tú sabes que estos son negocios y básicamente ahora que Minecraft se fue la responsable pues bueno, no se puede hacer nada así que bueno, veremos que varia gente de Mojang así que bueno, pues no se puede hacer nada y bueno, pues ¿qué pasará con los otros proyectos como Scrolls? como Cobalt pues bueno, no han dicho nada todavía pero están por decirlo aunque quizá ni conozca estos juegos pero bueno y bueno, pues pues ¿qué pasará al final con esto? pues de hecho yo lo comenté con unos amigos básicamente les dije oigan, pues ¿saben qué? Microsoft ha comprado lo que sería Mojang ha comprado Minecraft y bueno, pues he escuchado reacciones muy negativas y en lo personal no me gusta que Microsoft se quede con Minecraft porque bueno, siento que va a meter la pata en serio, cuando estaba hablando con mis amigos que son bastante gamers y bueno, son buena onda son buena onda por cierto pero en cuenta que ellos luego llegaron a la conclusión de que oh sí, habrá Minecraft Kart Minecraft Racing pues todo o sea, Minecraft Minecraft Fight etcétera o sea y les da miedo de que existe eso y a mí también bueno, a ellos no porque quizá no les gusta tanto como a mí pero es que yo soy un hippieado del Minecraft y me da miedo que vayan a hacer una estupidez con Minecraft ahora que pueden sacar un Minecraft 2 o algo o una exclusiva o que cambien la eula porque como saben ellos ya pueden cambiar la eula porque ahora es su juego básicamente y bueno, pues puede haber cosillas bastante negativas en esto porque no sé qué voy a hacer Minecraft esperamos que no Notch está muy seguro de que no va a pasar nada y la verdad que no me no me llamó nada la atención que Notch vendiera Minecraft ¿por qué? porque se me hizo muy de doble moral ya que siempre le ha sacado la garra a Microsoft etcétera aunque sabemos que hay partes de Microsoft no significa que Microsoft lo que haga Microsoft globalice a Microsoft cuando se trata de una empresa o compañía esto no ocurre aunque debería ser así pero si te pones a pensar más seriamente no significa que globalice todo así que esperamos que el departamento lo que sea que se encargue de Minecraft no meta la pata y bueno no lo hagan un juego de paga ni flitoplay ni nada de eso porque en serio voy a llorar lágrimas de sangre si ocurre esto lo que quiero decir es que hasta ahorita todo va bien en Minecraft hasta que empiece a meter mano a Microsoft que esperemos que no meta la pata pero veamos ¿cuáles pueden ser las cosas positivas de esto? pues básicamente ya hablé de lo negativo así que ¿qué puede ser positivo? primero que nada que las actualizaciones se empujen mucho mucho más rápido y sean más estables ya que va a haber más trabajadores y ahora Microsoft va a poder dedicar dinero etcétera a todo Minecraft porque como saben Minecraft es una gran inversión puede haber actualizaciones mucho más rápido lo cual es bastante bien o sea básicamente lo veo como algo genial y bueno que haya y bueno que haya cosas exclusivas esto no sé me gusta en parte y a la vez no ya que se me haría muy feo que haya cosas exclusivas solo para una consola ya que no creo que quieran sacar cosas exclusivas para PlayStation cuando Microsoft es la que controla Minecraft entonces bueno amigos pues espero les haya gustado este videito les haya aclarado unas cuantas dudas cualquier comentario duda que tengan sobre esto o quieren llorar conmigo pues ahí en la caja de comentarios como digo espero les haya gustado un saludito y bueno nos veremos con más noticias esperemos que Minecraft esté bien y que no pase nada porque se le va a llorar de sangre gracias a Minecraft llegué a más de mil suscriptores a los cuales por cierto les debo el especial de mil suscriptores y bueno pues todavía quedo pendiente con eso pero bueno amigos like y suscribir para más videos nos veremos luego un saludito y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!